Un grupo de maestros se reunieron en la municipalidad para tener una socialización con el asambleísta Fausto Cayambe acerca de la ley que reforma al IES y al BIES sobre los fondos complementarios provisionales. Un saludo cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de este importante cantón de la provincia de Pichincha. Sí, hemos tenido una jornada, hemos trabajado con los maestros que tenían varias preocupaciones sobre este proyecto de ley que estamos tratando en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que reforma a la ley del IES como también a la ley del BIES para la administración de los fondos complementarios provisionales. Ustedes saben que en el país hay 54 fondos que de acuerdo al informe de la superintendencia de bancos existen, están manejando plata pública y una vez que se desarrolle la auditoría pasarían a ser administrados por el BIES, el banco de los afiliados, el banco de los jubilados, el banco del Estado ecuatoriano. Así que hemos respondido a todas las preguntas, a todas las preocupaciones que han tenido los profesores el día de hoy sobre este proyecto de ley. Una de las preguntas principales ha sido sobre la propiedad de sus fondos, si pierden o no la propiedad de su patrimonio. Y hemos dicho claramente, le hemos dado lectura de este proyecto de ley donde en ningún artículo topa la propiedad de los fondos. Los verdaderos dueños de estos fondos son los afiliados, los partícipes, es decir, los maestros ecuatorianos. Hemos dicho con mucho énfasis que aquí nadie va a perder un solo centavo de dólar. Los fondos complementarios que pasen a ser administrados por el BIES se va a mantener su patrimonio, se van a mantener las cuentas individuales, la estructura operativa y financiera de estos fondos van a seguir funcionando, como también los servicios que vienen prestando estos fondos van a seguir desarrollándose. Lo único que cambia esta ley son los administradores. Hoy estos 54 fondos objetos de esta ley son personas individuales, independientes, no son afiliados ni partícipes a los fondos. Lo que estamos haciendo es que estas 54 personas que manejan este fondo hoy pasen a ser manejados por el banco más grande del país, el banco más solvente del país, un banco que maneja 12.700 millones de dólares. Miren, de estos 54 fondos estamos hablando, 935 millones administran estos 54 fondos. De estos, el 70% están prestados a los partícipes y afiliados de estos fondos, el 20, 22% está en inversión, plata en efectivo apenas tiene, no llega ni a 80 millones de dólares, por lo tanto es mentira de lo que algunos administradores andan diciendo, que por falta de liquidez del Estado ecuatoriano estamos nosotros haciendo esta ley. Plata constante y sonante, líquida, no hay ni 80 millones de estos 935 millones. En el caso del fondo de cesantía del Magisterio ecuatoriano, tiene 431 millones, de esos 431 millones, 6 millones tiene en efectivo, 6 millones tiene disponible. Así que esa es la información que tenemos, el argumento de que están diciendo que nosotros queremos salvar, darle liquidez al BIES y al Estado ecuatoriano es mentira porque no hay, la plata está prestada, la plata está en inversión, lo único que estamos pasando nosotros al BIES son los portafolios de inversión como también las cuentas por cobrar. Los administradores dejan de cumplir sus funciones, el BIES asume esa función de administrar los fondos complementarios, la mayoría de administradores son funcionarios públicos, por lo tanto tienen que volver a cumplir las actividades en las instituciones públicas a las que pertenecen. Siguen pagando, siguen pagando al fondo que va a ser administrado por el BIES, no pasa nada, ellos siguen pagando la cuota que corresponde a cada mes de su préstamo. Así, creo que a partir de la discusión de este proyecto de ley, todos los partícipes de afiliados de estos fondos están revisando sus cuentas y lo que nos mencionan es que solo está el monto y en algunos casos hay interés, pero no hay nada de la rentabilidad porque es otra cosa diferente. ¿Cuál es la rentabilidad que pagan los fondos? En el caso del maestro, de acuerdo a la información de los maestros que dicen que no llegan ni al 3%. Cuando sean administradas por el BIES, de acuerdo al último informe de la superintendencia de bancos, el BIES tiene una rentabilidad del 8.23. Esa es la rentabilidad que tiene que replicarse en cada uno de los fondos complementarios, en cada una de las cuentas de 196.856 partícipes de afiliados, los verdaderos dueños de estos 54 fondos objetos de esta ley. Decirles a los maestros que les pido que lean la ley, que estén tranquilos de que nadie va a meter la mano en las cuentas individuales, no van a perder un solo centavo de dólar. El patrimonio del fondo de cesantía del magisterio es patrimonio de ellos, es propiedad de los verdaderos dueños. Únicamente este proyecto de ley lo que está es cambiando la administración para darle mayor seguridad, mayor protección, pero sobre todo transparencia y rentabilidad a sus abusos.